Carlos compró una licuadora que le costó 40 dólares y la revendió a 45 dólares. ¿Cuántas veces es el precio original de la licuadora con respecto al precio de la reventa? ¿Qué significa eso? Significa que el precio de la reventa que es de 45 dólares lo vamos a dividir con el precio de la compra, que en este caso sería 40. ¿Y cuánto sería 45 entre 40? Eso le va a dar 1.125. Y si la pregunta dice ¿Cuántas veces es el precio original de la licuadora con respecto al precio de la reventa? La respuesta va a ser, chicos, 1.125. ¿Qué? Veces. Esta sería la respuesta. Bueno, si te gustó el video dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios.